Ey, dime dónde es que está la bebida, ey, y yo le llego Dónde están las mujeres, eh, eh, y yo le llego Dime dónde está mi gente, eh, y yo le llego, ey Dónde que están los cuartos, manito, ey, y yo le llego Dime, 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 y yo le llego, eh Dime, 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 y yo le llego, ey Desde Santos hasta Medallo, ey, yo le llego Rápido como rayo, baby, tú sabes que yo no fallo Ese booty me tiene a puntún de mayo Y te lo juro que no vuelo Dónde están las platas que la vuelo Yo estoy arriba en otro vuelo Mis nietos dirán, diablo, qué duro era mi abuelo Desde Colombia, parcero Hace rato pasamos los siete ceros Tengo el cuello bajo cero Sorry si sueno gochero Colombia ya le llego México ya le llego Argentina ya le llego Venezuela ya le llego Dime dónde que está la bebida Ey, y yo le llego Dime dónde están las mujeres Y yo le llego Dime dónde está mi gente Y yo le llego Ey, dónde que están los cuartos, manito Ey, y yo le llego Dime, 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 dime Y yo le llego Ey, Benito Antonio Martínez Ocasio Ey, directamente del espacio Me pongo Rolex como si fueran Casio Ey, modelo de revista sin gimnasio Ring, ring, la calle me llamó Abrí la champaña y se derramó Aquella bandolera a mí nunca me amó Que se joda Yo fui quien ganó Por cada pipa como me place Dime cuál es la vuelta más que se hace Prefiero tirarlo en el putero con los tases Llegamos al home, ya no estamos en segunda base Ey, ey, Puerto Rico ya le llego Chile ya le llego Santo Domingo ya le llego Ey, Panamá ya le llego Dime, dónde es que está la bebida Ey, y yo le llego Dónde están las mujeres Ey, ey, y yo le llego Dime dónde está mi gente Ey, y yo le llego Ey, dónde es que están los cuartos, manito Ey, y yo le llego Dime, 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 dime Y yo le llego Dime, 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 y yo le llego GBAB y me, Bad Bunny, GBAB y me, Bad Bunny José Benito, tú sabes cómo es José Benito, let's go, GBAB y me, Oasis